Muchas gracias una vez más de tenerte aquí en Reynosa, a todas las autoridades federales, estatales, municipales, a los vecinos de esta colonia, muchísimas gracias porque ustedes también nos ayudan mucho a las tareas que llevamos a cabo aquí, a todos los vecinos, ciudadanos que también se solidarizan con esta causa. Desde el inicio de la presente administración, nos propusimos una verdadera transformación para Reynosa y hoy gracias a las aportaciones y gestiones del Gobierno del Estado, de Dirtamolipas, del municipio, uno de esos propósitos se hace realidad con la remodelación y ampliación de este Centro de Atención a Menores Fronterizos CAMEF entre muchas obras ya inauguradas. El programa CAMEF tiene por objetivo brindar atención a las 24 horas del día, todos los días del año, con albergue, alimentación, consulta médica, talleres, asesoría, vestido, calzado a los niños y adolescentes migrantes y repatriados que se encuentran lejos de su hogar, expuestos a diversos riesgos. Del 2008 a la fecha, hemos atendido a más de 3.100 menores y hemos impartido 4.700 sesiones de pláticas de orientación, además de apoyarlos con un regreso seguro a sus lugares de origen y para ello nos coordinamos con el Instituto Nacional de Migración aquí presente, las dependencias municipales de seguridad pública, protección civil, así también como algunas líneas de transporte. Este edificio que ustedes ven aquí viene operando desde 1985, primero como hogar de abuelitos, en 1991 albergue a menores NECED, migrantes y centro CAIC. En 2003 quedó como centro de atención a menores migrantes y repatriados y CAIC, o sea un preescolar del DIF. Y ahora como CAMER, cuya remodelación en recepción, oficinas, dormitorios, consultorio, cocina, comedor, baño, salón de talleres y canchas, contó con una inversión de los tres órdenes de gobierno de 2.800.000 pesos a través del programa 3x1 Apoyo a Migrantes, así como 340.000 pesos en equipamiento consistente en comedores, mesas, sillas, aires acondicionados, archiveros, equipos de cómputo y material para talleres, gestionados por Víctamo Lipas y con las aportaciones de la Fundación Dibujando Urmeñana. Guiados por el espíritu comprometido del ingeniero Eugenio Hernández Flores, gobernador de nuestro Estado, y de su esposa la señora Adriana, Presidenta del Sistema de Itamolipas, nos corresponde redoblar esfuerzos en todos los programas de asistencia social, hasta el último día de la presente gestión municipal. Adriana, muchísimas gracias por venir a entregarnos esta obra remodelada, reinosa y los menores fronterizos y repatriados de todo el país que pasan por aquí, se lo agradecen a ti y a tu esposo. Se lo agradecemos también nosotros y muchas gracias por estar todos aquí.